El gobernador Mario López Valdés dio banderazo de la construcción de un tramo del Boulevard y la Plaza Comercial Azares, ubicada en Calzada Aeropuerto y Boulevard Las Torres, moderna y amplia plaza comercial que contará con empresas como cines, supermercados, bancos, gimnasios, oficinas, etc., impulsando el desarrollo urbano y económico de la zona y agradece al Grupo Arco por esta nueva inversión de 70 millones de pesos. Esto beneficiará y dará más confort a los habitantes del poniente de la ciudad. Bienvenidos sean ustedes a este evento de banderazo de inicio de la ampliación del Boulevard de los Azares que organiza Arco Arias Comerciales. Lic. Mario López Valdés, gobernador constitucional del Estado de Sinaloa, gracias por acompañarnos. En representación del licenciado Sergio Torres, presidente municipal del municipio de Cuyacán, nos acompaña el ingeniero Ramiro Cruz, director de obras públicas del municipio, gracias por estar con nosotros. Ingeniero Guillermo López Esquel, director general de Arco Arias Comerciales, gracias por estar con nosotros Guillermo. Ingeniero José Luis Sevilla Suárez, secretario de desarrollo urbano y obras públicas del gobierno del Estado, bienvenido. Licenciado Juan Ramón Palazuelos, secretario de desarrollo económico del gobierno del Estado de Sinaloa, gracias por estar con nosotros. Licenciado José Luis González, socio del Grupo Arco, gracias por acompañarnos. Arquitecto Juan Ramón Palazuelos, gerente de construcción del Grupo Arco, bienvenido Juan Ramón. Licenciado Sergio Mario Redondo Salas, secretario de desarrollo económico municipal, gracias por estar con nosotros, Sergio Mario. Ingeniero Jorge Viles, director del Instituto Municipal de Formación de Culiacán, un plan. Gracias por acompañarnos. En esta ocasión nos complace dar el banderazo de arranque de un año más del bulevar de los Azares. La conclusión de este bulevar, que se lleva a cabo de un terreno propiedad de nuestro grupo, será la primera parte de una inversión de más de 70 millones de pesos en un nuevo centro comercial del Grupo Arco. No quise dejar de mencionar que en este proyecto hemos experimentado nuevamente un buen apoyo de las autoridades estatales y municipales. Nos han mostrado una vez más que son amigos de los empresarios y facilitadores de la inversión productiva responsable. Secretario de obras públicas del municipio de Culiacán, que viene en representación de nuestro presidente municipal, en virtud de que compromisos de índole municipal y que lo tienen en agendas en la capital del país. No me permitieron estar presente en este importante evento. También saludar al director de Inclán, saludar a mis compañeros de equipo, secretario de obras públicas y al secretario de desarrollo económico. Gracias, Cachi, gracias Guillermo Batis, amigos, por permitirme estar aquí esta mañana siendo testigos de un proyecto que viene a desarrollar más a la capital sinaloense, un proyecto de desarrollo urbano y un proyecto de desarrollo económico. Este bulevar, que algunos tienen polémica de cómo se llamaba, pero de lo que no tenemos duda es que se va a llamar Bulevar Azares. Espero que en el municipio pudiera darse el nombre de esa nomenclatura, en virtud de que la plaza que se ha hecho aquí alusión, llevará ese nombre. Este bulevar que viene a quitar prácticamente esta dificultad, este cuello de botella, para incorporar a seis carriles al bulevar Zapata, de lo que viene siendo el bulevar Las Torres, creo que así se llama. Creo que le dará una enorme fluidez al tráfico vehicular y que además permitirá que luzca en toda su extensión esta vialidad, que desde que estaba Sabritas aquí, bueno, estaba obstruido, porque primero fue Sabritas y posteriormente fue la vialidad. Y siempre comentábamos primero con Aarón Rivas y posteriormente lo comentábamos con Sergio Torres, de cuándo íbamos a ser posible destrabar y quitar este cuello. Gracias. 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 Gracias.